Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Yo no voy a dar, yo no voy a perder Lloré y lloré y tú no lo ibas a perderte Cuanta hija se debe negar este amor tantas veces Oh, 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 oh Nadie te ha amado, esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando como yo, como yo Nadie te ha amado